Y vamos a grabar y no va a funcionar. Sí, sí va a funcionar. Hola, mi nombre es Jesús Ibarra y estamos grabando la historia de la vida de Nogodar Martínez. Esta grabación se lleva a cabo el lunes 12 de agosto del año 2019 grabando en Fresno, California. Nogodar, ¿me puedes decir tu nombre completo, tu fecha de nacimiento? Así es, mi nombre es Nogodar Martínez. Nací el diciembre 18 de 1967 en la ciudad de Apatxica, en Michoacán, en México. ¿Tienes algún pronombre específico que quieras que se use para ti? No, no tengo idea en ese momento, pero de la manera que la mayoría de la gente me conoce es por Nogo, que es corto para Nogodar, porque el nombre obviamente no es un nombre fácil ni es un nombre común, especialmente, bueno, en ninguna cultura. No es común, entonces, por eso la mayoría de la gente me conoce como Nogo, N-O-G-O, que es corto para Nogodar. Y por último, ¿cómo te gustaría ser identificado durante este tiempo que estemos hablando en relación a tu orientación sexual? ¿Y cómo te identificas como género, hombre, mujer, gay, bisexual? ¿Prefieres no tener etiquetas? ¿Cómo te defines tú? Definitivamente gay. Esa es la palabra que me define, porque desde que tengo uso de razón, siempre he sabido que esa es mi orientación. Y al principio, obviamente, cuando era pequeño, sabía que era diferente, pero no necesariamente sabía que era gay, no sabía que era ser gay. Uno sabe, o al menos me imagino, que la mayoría de las gentes homosexuales empiezan a darse cuenta que son diferentes antes de la pubertad o antes de tener cierta edad para pensar inclusive en sexo. Entonces, no sabemos qué es lo que realmente, cuando tienes seis, siete, ocho años, no sabes qué es el ser gay, pero sabes que eres diferente que la mayoría de tus amiguitos, podríamos decir, de la escuela o de los estándares que la gente piensa de un niño, ¿verdad? Sabes que eres diferente, pero nada es relacionado al sexo a esa edad todavía, obviamente, nada más que uno empieza a notar que le gusta hacer cosas diferentes que los otros niños, tal vez. ¿Como qué cosas? Cómo jugar más con las niñas, cómo evitar los deportes con los amigos, y obviamente eso no es para cada hombre homosexual, pero pienso que para la gran mayoría, ¿verdad? Le gusta estar, yo creo, un poco más cerca de cosas más, pues yo pienso como con más como niñas o mujeres o algo, yo pienso que me empecé a identificar, al menos en mi caso, a identificar un poquito más así. Muy bien. Regresando un poquito nada más para tenerlo grabado, ¿qué género te identificas? Gay. Género. Hombre, mujer. Hombre. Muy bien. Sí lo eres. Y entonces, ¿a qué edad sientes que te entendiste que eras diferente? ¿Cuáles son tus memorias más? Una vez más te digo que recuerdo que me gustaba más bien jugar con las niñas, evitaba, tenía un hermano menor de un año menos que yo, yo notaba que éramos diferentes, que a él le gustaba hacer cosas diferentes, yo prefería estar en la casa, cerca de mi mamá, ayudarle a limpiar, hacer cosas diferentes más. Que lo que mi hermano hacía, que él prefería estar afuera, jugando pelota, jugando cosas así. Entonces, yo notaba que era diferente, pero aún así no sabía por qué. Pero lo más chistoso es que te das cuenta porque otra gente se da cuenta, yo pienso, antes que tú, inclusive, porque hay veces, y una vez más, esto es en mi caso, pienso que era un poco amanerado, un poco diferente, no tan masculino como mi hermano, por ejemplo, y entonces, lo chistoso es que escuchas a los adultos decir cosas de ti, que entonces te hace pensar, bueno, pues entonces, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué soy diferente? Y empiezas a cuestionar tú mismo por qué eres diferente, sin saber, al menos en mi caso una vez más, que era, pues porque era gay, ¿verdad? Pero sabía que me gustaba hacer las cosas diferentes, por ejemplo, que mi hermano, que era la persona que más, con la que más convivía y que pues para mí era como, donde me daba más cuenta que éramos diferentes yo y él. Muy bien. Platícame un poquito acerca de tu familia, ¿quiénes eran, quiénes son, o eran tus papás, tus hermanos? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Yo soy el mayor de, lo que eran dos hermanos y una hermana que tengo, y mi papá y mi mamá, mi papá era militar y mi mamá era ama de casa, ya fallecieron los dos y pues yo era, como te digo, el mayor de la casa y pues esa era mi familia pequeña, claro, muchísima familia extendida, tíos y primos y eso, pero la familia, realmente mi familia, éramos nada más tres hermanos que tengo, yo y mis padres. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? Mi papá era, pues era militar, no éramos muy cercanos, después de, de, como en los 16, 17 años, pienso es cuando me di cuenta un poquito más de que no éramos tan cercanos y yo pienso que era por, que yo mismo me alejaba de mi familia muchas veces, cuando empecé a notar que, que era diferente, en vez de acercarme más a ellos, yo trataba de, pues de mantener ciertos secretos o cosas como eran, pues las revistas que leía, que eran, no sé, tal vez más de moda, de, de artistas, de cosas diferentes, que una vez más que lo que mi hermano leía, entonces, yo siempre pienso que, un poco de que, obviamente mi padre era militar y un poco de que yo trataba de, de que no se dieran cuenta de, de, de mi homosexualidad, pues, yo no era, no era muy cercano a ellos. Inclusive de mi madre, que ella trataba mucho de acercarse a mí, yo casi prefería no acercarme mucho a ella. ¿Tuviste algún problema con ellos? ¿Porque te sentías diferente? ¿O ellos te hacían sentir diferente? No, al contrario, yo pienso que mi familia era más bien como la, la cosa típica militar de aquí de Estados Unidos, el don't ask, don't tell, porque mi familia prácticamente lo, aunque era obvio, pienso, ahora que soy mayor y noto que, pues, las amistades que tenía, las cosas que yo hacía, pero nunca realmente, ellos prefirieron ignorarlo. Hubo un par de ocasiones en las que se me preguntaron y yo lo negué y pues ellos igual actuando como si no, como si no fuera el caso, ¿verdad? Pero, de ahí en fuera, no, nunca. ¿De qué edad estamos hablando cuando te preguntaron y lo negaste? Como a los 16 años, yo pienso. ¿Cuándo falleció tu papá? No, yo ya tenía más, yo ya había, ya me había ido de la casa, yo vivía aquí en Estados Unidos, yo me vine aquí a vivir en los, en Estados Unidos a los 19 años a estudiar cosmetología, que era lo que ya había empezado a estudiar ahí en México y pues me vine para acá a los 19 y cumplí obviamente 21 en el proceso de que estaba yendo a la escuela de cosmetología y al cumplir los 21, pues obviamente me di cuenta que me gustaba estar lejos de la familia una vez más para hacer mi vida y vivir sin tener que darles muchas cuentas a ellos. ¿Por qué decides venirte? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Estabas estudiando allá y qué pasa? ¿Cuál es el gatillo que detona el me voy? ¿O cómo fue esa oportunidad? Pues realmente fue como un tipo aventura, fue muy sin pensarlo mucho, yo estaba estudiando con un estilista para aprender a ser estilista obviamente y un familiar lejano de nosotros, un tío mío fue de vacaciones y me dijo, bueno, ¿por qué no vas a Estados Unidos a estudiar cosmetología? y cuando termines, regresas y abres un salón y la gente va a pensar que al estudiar fuera de México y regresar, pues que eres mejor estilista porque estudiaste en otro país. Entonces, sin mucho pensarlo, literalmente como con tres días me vine y eso era una vez más por estar joven y por experiencias y tratar de ver cosas diferentes, así que no fue algo que tuve que pensarlo mucho, no fue una cosa que realmente tuviese yo una como, no una obligación, pero como que una necesidad prácticamente de venirme. Fue una cosa así que te digo, fue realmente una aventura y a ver qué pasa a los 19 años, ¿verdad? Antes de seguir con la aventura de venirte para acá, hablaste que te sentías diferente cuando eras niño, desde los 7 años o lo que sea, ¿cuándo sabes conscientemente que eres gay? Bueno, me imagino que cuando empecé en la pubertad, ¿verdad? Cuando empiezas a, que todos los amiguitos empiezan a tener novias y eso, yo pues realmente no me gustaban las chicas, me gustaban algunos de mis compañeros del salón, me imagino a los 14 años tal vez, 15, algo así. ¿Cómo fue tu salida del closet, lo que llamamos el coming out? Pues no sé. ¿Para ti mismo, por ejemplo? ¿Para mí mismo? Pues la verdad no recuerdo porque fue, no fue un momento, sino fue gradual, me imagino, por eso no recuerdo un momento particular, o sea, por ejemplo, sabía que era diferente y por mucho tiempo traté de no serlo. trataba de decir, bueno, no, es que yo no debo ser así, mi hermano no es así, yo me daba cuenta que la gente hablaba, las amistades o algo, que yo era diferente, un par de veces, obviamente, que escuché la palabra puto, que define de una manera muy agradable el ser homosexual. Entonces, al principio, como a esa edad, a los 13, 14, aunque yo sabía que era diferente, pues trataba de negarlo y de no aceptarlo yo mismo y no, no sé en qué momento lo acepté y ya a los 16 años, el momento que yo dije, bueno, pues si así soy, pues así va a ser, ¿verdad? Y entonces, primero fue aceptarlo yo mismo, pero negándolo a mi familia y después, conociendo a algún otro chavo homosexual en la escuela, haciendo amigos y aceptándolo con ellos, con amigos y con más amigos y después, aceptándolo con también gente heterosexual, pero que eran amigos, pero nunca lo acepté con la familia, hasta, bueno, mi hermano, que te digo que era un año menor que yo, a la edad de 18 años, él se dio cuenta y lo tomó muy bien hasta eso, él, lo chistoso es que él me decía que hiciera cosas, que no hiciera ciertas cosas para que mis papás no notaran, entonces él como que me quería cubrir de que mis papás se dieran cuenta, no entiendo todavía por qué, pero pienso que para evitarme que yo tuviera problemas quizá con mis papás o algo y este, y gradualmente pues así empecé a salir, cuando yo vivía aquí empecé a salir con, salí del clóset con la gente de mi trabajo, por ejemplo, donde quiera que trabaja, todo el mundo que conocía prácticamente era mi, yo aceptaba mi homosexualidad, excepto que nunca la acepté con nadie de mi familia, excepto mi hermano que ya te había dicho, pero por ejemplo, tíos, parientes, no les negaba mis amistades gays, o sea, cómo te puedo explicar, no estaba en un clóset total que dijera, ay, no, no puedo traer a un amigo gay a la casa o no puedo hablar de un amigo gay o me entiendes, pero tampoco, o sea, no lo aceptaba pero tampoco, perdón, no se los decía pero tampoco lo negaba rotundamente, sino era mi vida y yo simplemente no hablaba con ellos de eso, mis padres murieron y nunca tuve la oportunidad de hablar con ellos de eso tampoco porque como te digo, lo sabían, me di cuenta en muchas ocasiones o en algunas ocasiones que lo sabían de antemano porque hablaron de eso ellos con alguien o otra persona si yo me enteré, pero yo nunca realmente le dije a mi madre o a mi padre que yo era homosexual. Supiste, te recuerdas esa primera vez que hablaste con un amigo acerca de soy gay? No, la verdad no, por eso digo que todo se fue haciendo de manera gradual que no recuerdo muy bien en el primer momento, recuerdo mis primeros amigos gays de la secundaria, obviamente más bien pienso que sí, en la secundaria no recuerdo tener un amigo en particular, más bien en la preparatoria, ya como a los 16 años empecé a tener amigos que se identificaban igual que yo y entonces pues nos sentíamos cómodos a sentarnos juntos, a platicar o a hacer cosas así que a los dos nos agradaran. Y dijiste no tuve la oportunidad de salir del clóset con mis papás, lo ves así como que no tuviste esa oportunidad? Pues la verdad no sé, no sé, no sé, yo no me, trato de no complicarme mucho la existencia y lo que no sé, no pasó, pues tampoco me lamento, ¿me entiendes? No sé si hubiese sido bueno o malo que le dijera a mi mamá o a mi papá, pero bueno, si no, no se dio, pues no se dio ella. así que no sé. ¿Cómo fue tu despertar sexual? Yo pienso que tenía como 16 años también cuando las primeras veces que estuve algún tipo de contacto con otro hombre, pienso que tenía como 16 años, bueno, si pensamos un poquito antes recuerdo todavía tener 14 o algo y algún muchacho un poco mayor que yo tratar de besarme o de tocarme, pero aún para mí, o sea, para mí eso era como que no, 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 no se va a enterar de mi familia, o sea, obviamente yo, como que yo no participé mucho en eso, ¿me entiendes? tampoco, o sea, era que, que se dio algo así, pero no, yo todavía no lo, no lo, o sea, yo no lo busqué ni lo buscaba ni, yo trataba de evitarlo, es más, pienso todavía, ya como a los 17, en esa época te digo, pienso que tenía 14 años, estaba en la secundaria ya como a los 17 y en la preparatoria ya era algo que entonces yo decidí que necesitaba buscar a alguien o un muchacho, entonces ya era, ya empecé a salir con, con gente, con hombres y ya era por cuestión de que, pues porque yo quería. ¿Mayores que tú, de tu edad? Sí, bueno, yo tenía 16 años y la mayoría de la gente con la que estuve eran mayores que yo, entonces. ¿Era alguna relación que tenías formal o eran encuentros casuales? No, no, eran encuentros casuales, yo estaba en la prepa y era de esas cosas que conoces a alguien y pues ya, nada más es eso y no lo vuelves a ver porque en ese momento, o sea, haces algo pero no sabes, al menos yo no sabía que podías tener una relación, o sea, la poca gente gay que yo conocía eran dos o tres amigos de mi edad, entonces yo no conocía ninguna pareja, no conocía ese tipo de cosas, ¿me entiendes? ¿en dónde vivías en este tiempo? Vivía en el estado de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ah, ya no estabas en el estado de Michoacán, ya no vivías en tu casa. No, mi papá, como te digo, era militar, entonces yo viví en muchos estados de la República Mexicana, viví, los primeros ocho años, bueno, los primeros cuatro o cinco años viví en Michoacán hasta la primero de secundaria que tenía como catorce años que vivía en el estado de Oaxaca que fue donde tuve las primeras dos o tres relaciones medio de besito y de manita y cositas así de también furtivas con gente mayor que yo un poco, no recuerdo veintitantos años o algo, yo tenía catorce. y después a los catorce fue cuando nos fuimos a vivir a Hermosillo, Sonora que entonces fue cuando yo tenía de catorce a diecisiete años pienso vivir ahí. En esa etapa fue cuando de catorce a diecisiete fue cuando prácticamente desperté a la sexualidad y que era cuando empecé a salir con más gente. Entonces viviste en Sonora y allá fue. ¿En dónde conocías a estas personas? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil era encontrar a compañeros sexuales en México? Porque en la mente de todos estamos pensando que México es un país de represión. Entonces ¿qué tan fácil y qué tan difícil era encontrar a estos compañeros? Lo más chistoso es que México es un país de represión frente a la sociedad pero detrás en la parte oscura o en la noche o mientras no te vea nadie más es muy fácil y es una práctica yo creo que mucho más común de la que la gente la imagina especialmente estamos hablando de hace treinta años treinta años cuando las mujeres eran más recatadas y los hombres realmente pues para tener algún tipo de sexo buscaban inclusive aunque ellos se consideraban heterosexuales buscaban algún tipo de relación con otro hombre porque una vez más hace treinta años especialmente en México las mujeres eran un poco más recatadas así que era como era muy común no era nada difícil salir por ejemplo a una calle principal y caminar por ahí encontrarte a alguien que pues que quisiera estar contigo había bares había ¿cómo era la vida gay lo que hayas conocido en Sonora? ¿cómo era? bueno yo una vez más tenía como diecisiete años no iba a los bares ni tomaba alcohol ni nada de eso los lugares clásicos de ligue en México en aquel entonces eran ciertas calles como en todo México está la calle principal donde uno sabe o la calle donde uno sabe que hay ligue o hay ambiente que no le llaman en México o como nosotros decimos puterismo realmente eso es como en la cultura gay los amiguitos se van diciendo o sea no hay nada escrito pero al conocer a alguien en en el ambiente gay es es algo común que la gente sepa donde puedes ligar o lugares donde puedes conocer gente que una vez más entonces en aquel entonces sería para mí era como salir a por ejemplo en Irapuato, Guanajuato en una de las calles principales que se llama la calle Guerrero o sea ir a esa calle a cierta hora después de que no hay tanto tráfico o algo pues podías ligar gente en la calle o también los cines había ciertos tipos de cines donde ibas generalmente pasan películas pornográficas estamos hablando de verdad y aún así que tenía 17 años y te permiten entrar obviamente la mayoría de edad era 18 pero pues como que no se fijaban mucho en eso pero los lugares para ligar realmente eran así era ir a un cine o ir a a la calle donde sabías que iba a haber líneas entonces de Sonora te fuiste a vivir a Irapuato así es en Irapuato viví en Irapuato ese cambio ya en Irapuato fue donde yo tenía como de 17 a los 19 años yo pienso viví 2 o 3 años algo así por el estilo entonces ya ahí conocí a una pareja gay que tenían ya algún tiempo juntos tenían no sé pero ya tenían unos 13 12 11 años de pareja y para mí obviamente yo tenía 17 años y ellos tenían deben haber tenido 30 y tantos entonces ellos prácticamente me acogieron como si fuesen familia y hasta esta fecha ellos siguen siendo pareja y siguen siendo mis mejores amigos y entonces pienso que fue cuando aprendí más todavía de la cultura gay de tener pareja de miles de cosas o sea y de conocer que había muchísima gente más gay y gente que pues de todos niveles de todos tipos de no solamente niveles económicos pero también de de posiciones en la sociedad ¿verdad? posiciones en la sociedad y y que la gente a mí homosexual porque cuando yo tenía 14 15 años yo pensaba que pues un gay era alguien que se le notaba que era que era obvio que era gay que era el peluquero que era el no sé el florista cosas que uno tiene idea cuando pues que la cultura mexicana era el estereotipo que la cultura mexicana piensa que todos los homosexuales son así entonces tú creciendo sin conocer a alguien más tú piensas que tienes que ser así para para pues para encajar en lo que es ser homosexual pero ya que conocí estas esta pareja que me empezaron a a a presentar a más amistades de ellos y a gente en el gobierno y a gente en las artes y a gente de miles de maneras y y y ya me di cuenta que bueno también había rancheros gente que tenía ranchos y gente y vaqueros y gente que nunca se le notaba o que nadie sabía o que estaban muy en el closet y que era la casa de ellos era como el punto de reunión para muchísima gente que estaba realmente en el closet que eran gays no se aceptaban pero que era como un lugar para seguro para ir a a platicar y a conocer y y este estas estas personas como te digo aún siguen siendo mis mejores amigos y yo estaba en la escuela en ese en ese tiempo tenía 17 años y fueron alguien que realmente siempre me dieron muchos consejos para triunfar en la vida siempre su su quedarme en su casa pasar la noche era cuestión de de platicar de de que siempre me estaban diciendo que nosotros como gay teníamos que ser más y hacer más que la mayoría de la gente porque obviamente la vida se nos hacía más difícil nos tenían nos ponían más obstáculos y siempre recuerdo cuando uno de ellos me me dijo que ¿cómo se llaman? se llaman Eduardo y Fernando y ellos me dijeron uno era profesor y el otro era anticuario vivían muy bien y y el maestro era con el que siempre tenía pláticas más un poco más profundas y él fue el que me me dijo ¿sabes qué? en la vida hay que hacer las cosas mejor que ninguna otra persona porque la vida nos pone muchos obstáculos al ser personas gay y entonces me dijo no importa lo que hagas y acabas siendo lavando carros pues lava los carros mejor que ninguna otra persona que trabaje en ese lugar donde tú trabajas para que bueno vas a ser gay vas a ser maricón pero al final vas a ser el mejor trabajador vas a ser el que produce más para ese lugar y vas a tener más opciones y tener mejor vida que no podemos nosotros ser como mediocres es la palabra que me dijo en lo que hagamos nosotros tenemos que el esfuerzo tiene que ser más grande porque no podemos ser mediocres ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cómo los conociste? sí sí me acuerdo cómo los conocí precisamente ellos como te digo son parejas son parejas desde hace 11 o 12 años digamos que conocí a uno de ellos en el cine de los cines que te estaba contando ok y después ¿cómo conociste a su pareja? pues lo que pasa es que entonces después de que nos conocimos la primera vez este Fernando me invitó a salir un par de veces más a tomar un café me contó que tenía pareja que tenían mucho tiempo juntos me dijo que yo le calla muy bien que pues pensaba que que yo era una buena persona un buen chavo y que pues le gustaría que sigamos siendo amigos y que pues me iba a presentar a su pareja para que yo fuera a visitarlos a su casa y que bueno él también me dijo que la pareja iba a ser un poquito hostil al principio porque iba a saber me imagino que había pasado con nosotros pero que pues que era muy buena persona y todo eso así que ya me invitaron a cenar a su departamento y nos hicimos los mejores amigos hasta hoy hace ya no sé tal vez 32 34 años ¿y si se produjo hostil contigo? sí un poco pero igual este después nos hicimos súper amigos ¿tuviste alguna relación permanente formal o como lo quieras tú definir que no haya sido casual vaya cuando estuviste allá en México antes de venirte para acá? tuve un par de relaciones cortas de 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 un par de meses de dos, tres meses pero nada nada súper serio pues tenía apenas 19 años 18 y entonces estabas en Irapuato cuando te decidiste venir para acá así es ¿cómo llegaste? ¿con quién llegaste? pues tenía mis papeles mi visa y mis y mis papeles para entrar legalmente aquí a Estados Unidos así que llegué a casa de 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 una familia de una tía y inmediatamente me puse a estudiar cosmetología y tardé año y medio en estudiar las cosas se fueron dando muy fácil yo no venía con la idea de quedarme obviamente aquí pero las cosas se fueron dando fácil todo se me fue dando de manera que la escuela mi estatus legal miles de cosas se fueron arreglando sin que yo este realmente tratara de quedarme aquí así que cuando me di cuenta pues ya ya tenía año y medio aquí ya estaba estudiando empecé a trabajar conocí entonces a alguien aquí en 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 Estados Unidos una persona que fue mi pareja por casi 10 años y pues ya entonces fue la manera que terminé quedándome a vivir aquí ¿en dónde llegaste? ¿llegaste directo aquí a Fresno? no, viví en Livingstone, California un lugar muy pequeño y este ¿allá estabas estudiando? estabas estudiando en Merced, California vivías en Livingstone estudiabas en Merced correcto ¿y dónde conociste a esta persona con quien estuviste 10 años? ¿cómo se llama? se llama Paul y lo conocí en lo conocí en Modesto en un parque o sea es el área de Livingstone es un poco más para el más para el norte ¿cómo lo conociste? lo conocí en un parque ajá así nada más ¿y cómo evolucionó esa relación de que estuvieron 10 años? bueno lo chistoso es que obviamente yo tenía apenas un año aquí solo no hablaba inglés casi nada más que lo básico y él obviamente no hablaba español no sé me llamaba por teléfono y medio nos comunicábamos y me iba a recoger y salíamos más y más y pues así nada más nos fuimos conociendo un poco y se fueron dando las cosas después me cambié a vivir con él y vivimos juntos por casi 9 años yo pienso más 9, 9 y medio y este y en ese transcurso obviamente yo aprendí inglés y él aprendió español él es una persona que fue muy importante en mi vida y una persona que que él también estaba en el ejército un una persona que yo pienso también fue una gran influencia positiva en mi vida pero que al final pues no sé yo pienso que yo como que quería más de andar en en la fiesta y en los amigos y en todo eso que estar en una relación así que terminamos ¿qué raza es Paul? ¿es latino? no él es mitad bueno se considera ser afroamericano pero es mezclado de portugués y así de que nada de español absolutamente nada ¿qué aprendiste de esa relación? ¿qué sacaste de esa relación? bueno aprendí primero que nada aprendí inglés porque tuvimos 10 años y él no hablaba español y él aprendió español como te digo mi familia lo adoraba mi familia venía y lo visitaba y aún así obviamente como mi madre sin sin saber entre comillas que era mi pareja aunque obviamente yo pienso que todo el mundo lo sabía pero ellos lo adoraban siempre decían que él era una persona maravillosa pues realmente lo es verdad es una persona que me ayudó muchísimo en muchas cosas en muchísimas cosas o sea primero que nada yo pienso también adaptarme a la cultura americana porque yo apenas tenía un año aquí pero no hacía muchas cosas yo porque como iba a la escuela y trabajaba trabajaba de noche iba a la escuela entonces no tenía mucho tiempo libre en ese año y medio que estuve aquí ya cuando lo conocía él pues ya había terminado la escuela y hacíamos pues viajábamos y prácticamente me enseñó a conocer la cultura americana cuando vivías con él y que tu mamá los visitaba compartían el mismo cuarto tenían cuartos separados tenía dos habitaciones pero una obviamente era la la de los huéspedes la de visitas la de la recámara de visitas pero cuando mi madre estaba según era mi cuarto y se lo dejabas así es muy conveniente regresando a México antes de seguir con la historia que ya está aquí en Estados Unidos alguna vez tuviste algún problema por ser gay alguna vez te sentiste discriminado represión algún efecto negativo por el hecho de ser gay yo pienso que eso de problema o algo así es no realmente no un problema problema no tuve altercados con mis compañeros de la escuela y cosas lo normal que a cualquier niño que es amanerado lo que ahora se llama bullying que siempre ha existido pero no se llamaba así antes ni tenía nombre nada más era que obviamente al ser un niño diferente que quizá me arreglaba más que quizá me juntaba con las niñas que era quizá un poquito amanerado obviamente los muchachos en la escuela empezaban de vez en cuando a decirme nombres o a hacer cosas pero bueno siempre también yo fui medio medio cabroncito así que yo no les permitía eso y de dos que tres pues los puse en su lugar más algunas veces y yo pienso que ¿cómo los pusiste en su lugar? pues primera yéndolos y enfrentándolos que es lo más correcto ¿verdad? enfrentándolos y dos que tres pues realmente a golpes no tienes que ser correcto con que digas lo que hiciste estuvo perfectamente bien no tenemos que ser correctos entonces nada fuera de lo común no el bullying que todos esperamos exacto ¿y acá? tampoco no, no pienso no gracias a Dios no yo pienso que no he tenido ese tipo de discriminación por ser homosexual especialmente ahora no sé yo pienso que yo pienso que uno puede tomar esto de ser gay ya ahorita hay muchas muchas libertades y todo depende de cómo lo quieras tomar tú la gente que se la pasa en el clóset y que se niega mucho ellos mismos y que se niegan cosas se les hace más difícil porque primero pues si no te aceptas tú mismo ¿cómo vas a otra gente a aceptarte? son esas tú primero yo pienso aceptarte que yo pienso que como una vez más te digo lo hice desde siempre con todo el mundo menos con mi familia así que gente que yo conocía gente que yo le decía que era homosexual y era y era mi mi forma de ser y mi vida porque si de alguna manera no les parecía pues o sea ahí la cortamos y ya ¿me entiendes? con alguien que que tuviera cierta adversión al homosexualismo a mí no me importaba o sea yo yo hago lo que yo quiera con mi vida pero para mí no nunca tuve ese problema claro que obviamente hay gente que aún tiene ese problema pero yo no gracias a Dios mencionaste o has mencionado varias veces ¿verdad? que eras fuera del closet que hablabas con todos menos con tu familia ¿por qué? porque cuando estuve con la familia ellos nunca hablaron de eso y en un par de ocasiones que tocamos el tema con mi madre que yo obviamente yo se lo negué como te digo las primeras dos veces y ella pues lo aceptó y nunca me volvió a decir eso en una sola ocasión surgió una vez más el tema y yo le iba a decir a mi mamá y yo le dije necesito hablar contigo de algo importante de algo que que es de mí y ella me dijo ¿sabes qué? no quiero saber y y no me interesa entonces yo decidí bueno pues si ya sabes lo que te voy a decir y prefieres no hablar de eso pues así lo tomé ya de ahí en adelante de que bueno si saben pero no quieren hablar perfecto ¿sentiste rechazo o sentías que podías perder a tu familia si hablaban de esto? no no pienso no pienso de ninguna manera lo que pasa es que yo de algún momento vi que mi madre le comentó a un amigo homosexual que yo tenía mayor con el que habló que lo hacía que ella prácticamente lo hacía por protegerme el no hablar conmigo de eso porque ella pensaba que si hablaba conmigo que yo me iba a dar más libertades y a convertir como más más abiertamente gay hacerme más maricón prácticamente ya que me valiera madre y andar de loca por todos lados ¿me entiendes? como en México decimos entonces ella preferió en su manera de ser y en su ignorancia yo creo del tema decidió que no hablar de eso me mantendría como más prácticamente en el closet y dejar de andar que los vecinos no se dieran cuenta o que las demás familias no se dieran cuenta ¿era para protegerte a ti o para protegerse a ella? pues no sé yo pienso que para protegerme a mí tal vez y a ella pues no, no sé porque porque mi familia ha tenido amistades gays desde que yo sepa y yo siempre pienso eso yo pienso que la gente mexicana hombres y mujeres adoran la cultura homosexual les encanta les encanta tener un amigo joto y siempre traerlo a la casa y que les ayuda a peinarse y que les ayuda a maquillarse y que les ayuda a dar ideas de decoración y hasta los hombres les encanta vacilar con los maricones pero no que esté en la familia esa es la cultura mexicana realmente les encanta la gente gay pero no en la familia nos regresamos a Estados Unidos después de Paul que onda que pasó a donde te fuiste que hiciste donde viviste con Paul ay Dios mío con Paul viví en vivimos en Atwater y vivimos en Merced también y Paul estaba en el ejército entonces él se retiró del ejército y empezó a trabajar aquí en aquí en Fresno empezó a trabajar aquí en Fresno y él pues obviamente iba y venía todos los días desde Merced como una hora de camino y pues decidimos que nos íbamos a cambiar aquí para hacer las cosas más fácil para él y fue como llegué aquí a Fresno hace no sé tal vez 20 años de eso ¿dónde empezaste a trabajar aquí en Fresno? aquí en Fresno trabajé para una cadena de tiendas que tenía un salón de belleza hace un año trabajé en eso y estabas con Paul así es y ya después salí de un año trabajar aquí con esa tienda y empecé a rentar una estación en un par de salones que he trabajado prácticamente tres salones en los tres en los últimos 15 años ¿y a dónde te moviste o a dónde te fuiste cuando terminaste la relación con Paul? cuando terminé la relación con Paul yo pienso que una de las razones por la que terminamos la gran razón yo pienso es porque yo tenía muchos amigos que eran un poquito más jóvenes que yo y no estaban en una relación entonces ellos siempre salían a los antros siempre salían a los clubs literalmente seis días a la semana y pues cuando yo los veía me contaban de que iban al bar y que la fiesta y todo eso pues yo estaba en una relación y yo no podía hacer eso entonces empezaba a salir los fines de semana con mis amigos porque Paul me lo permitía pero pues realmente era en la etapa de que había muchas after hours fiestas después del bar y entonces pues llegar a la casa a las seis siete de la mañana cuando tu pareja se está arreglando para trabajar pues como que no era muy buena onda ¿verdad? y las cosas se fueron enfriando en la relación y yo me empolví más en eso de salir y de estar en los club prácticamente todos los días y esa fue realmente la relación el punto que rompió la relación ¿qué otras relaciones has tenido serias o formales o importantes para ti la palabra que quieras usar después de Paul o además de Paul? ah pues he tenido algunas cuantas eso hace ya ¿cuánto era que terminé? por como unos quince años yo creo he tenido tal vez tres relaciones de cinco años o algo así y y la última pues acabo de terminar hace unos meses ¿por qué? ¿por qué? por miles de razones y uno lo chistoso es que yo siempre pienso que es como la relación que yo tenía con Paul él era mayor que yo seis años y en la relación última que estuve yo era mayor que él veinte años yo pienso que ahora los papeles están un poquito más invertidos ahora yo soy el que quiere hacer las cosas que Paul quería hacer que era ir a las películas ir a las montañas ir a la playa y eso es lo que él quería yo quería el andar en el antro y en los bares y de fiesta y yo pienso que ahora en la relación que última que tuve pienso que es el caso así que yo quiero las cosas en serio quiero una relación más en serio y la persona con la que estaba apenas está conociendo ese círculo de los antros y de la fiesta y de todo eso porque era importante andar en el antro y con los amigos que era lo que veías que era lo que hacías que era lo que querías hacer ¿cuál era el punto? pues era la diversión eso era el punto era la diversión de tal vez también era pues que todas las noches salíamos aquí en la sociedad de Fresno había en ese entonces era un apogeo de los bares había diferentes bares que eso fue antes de de la de la tanta tecnología y tanta cosa técnica como como las aplicaciones para conocer gente o o la internet los los las las aplicaciones sociales o sea antes todo el mundo salía para conocer gente y para pasársela bien o sea era era lo que había que hacer verdad para conocer gente y a mí pues me fascinaba y tenía un grupo de amigos que en ese momento era un grupo de de gente agradable y que pues éramos populares y entonces era lindo salir todas las noches y de fiesta y que todo el mundo quisiera estar con un en tu grupo y que todo el mundo conocías a todo el mundo y todo eso pues era era prácticamente socializar era salir a socializar lo que ahora hacemos en línea pero antes se hacía ni no saliendo al club ¿qué bares había en ese entonces? ¿cuáles eran los que tú frecuentabas? bueno en aquel entonces estamos hablando de tal vez de los 90 no sé quizá voy a tener que buscar las fechas para dártelas cuando ya escriban esto bien porque pues mi memoria es cada vez peor siempre ha sido mala pero ahora peor pero los bares que existían era lo que era la linterna roja la red lantern era lo que en aquel entonces se llamaba el express y otro bar que se llamaba el círculo y el bam bam entonces teníamos cuatro bares más o menos cuatro pienso que cada uno tenía una noche diferente y prácticamente había que salir seis noches a la semana ¿a qué te refieres noche diferente? cada o sea tenían un tema diferente por ejemplo el sábado en la linterna era noche latina y sabías que era música latina y toda la gente latina mientras que en el otro club era una noche normal que la música normal que tocaban el en inglés exacto y los jueves era latino en el expreso íbamos ahí obviamente porque cada a mí me gustaba ir a las noches latinas obviamente porque es mi primera lengua y era donde podía escuchar la música en español y convivir con la gente que habla español los jueves era también noche latina los los lunes era una noche latina también creo y el miércoles era dos por uno las bebidas al dos por uno en el express los jueves era en el círculo a mí cada noche después cambiaron con el tiempo con los meses cambiaban los temas de las noches pero había noches así de dos por uno noche latina noche de hip hop noche de diferente de drag show que la mayoría de las veces los drag shows eran realmente en las noches latinas platícame un poquito de estos amigos ¿cómo los conociste? ¿quiénes son estos amigos de este grupo? bueno lo que pasa es que no sé te puedo dar los nombres de todos ellos porque no sé su privacidad bueno pero nada más el nombre no tienes que decir apellidos ni edad ni nada o sea lo que tú quieras decir es la idea no pues tenía un grupo de amigos que eran éramos éramos realmente como éramos como tres o cuatro amigos que salíamos todas las noches y de repente se nos pegaba uno o dos más que venían de visita de fuera de algún lugar aquí cercano pero pues obviamente cuando salíamos los sábados pues era un grupito bastante grandecito seis, siete, ocho gentes yo tenía un room in entonces que empezó a hacer drag y que se hizo muy popular en la escena porque se veía muy bien y así que yo y mi room in de ese momento salíamos prácticamente todas las noches y nos funcionaba porque por su trabajo y por mi trabajo nos permitía realmente salir todas las noches y trabajar ¿estás en contacto todavía con este grupo de amigos? Bueno estamos hablando una vez más de hace no sé cuántos 15 años o algo así todo el mundo creció cambió algunos se fueron fuera de Fresno otros como yo ya no salimos tanto a los antros muchos han crecido profesionalmente y tienen una vida mucho más ocupada eso que era el antro que era nuestra forma de vida de todos los días ya casi no es muy irrelevante eso nos vemos de vez en cuando sí nos hablamos muy de vez en cuando y una vez más ahora nos comunicamos más por las cuestiones de las redes sociales es la palabra que estaba buscando por las redes sociales dijiste que tu roommate hizo drag ¿alguna vez hiciste drag tú? no muy bigotón para drag ¿cómo? platícame de ellos latinos ¿qué es ellos latinos y cómo entras tú ahí? bueno ellos latinos recuerdo que un día una persona que vivía aquí que su nombre es Alex me dijo ¿sabes que aquí hay un grupo de latinos que se forman que se juntan una vez al mes o que se juntan cada semana no recuerdo y que hacen muchas cosas para promover la cultura latina para promover la cultura latina y no necesariamente la cultura gay latina pero sí la cultura latina ¿verdad? y es un grupo pero es un grupo gay y este y me invitó y yo fui entonces ahí conocí a las personas que fueron los 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 creadores de este grupo y este pues empecé a ir unas cuantas veces y invité a unos cuantos de mis amigos y pasó que las dos personas que crearon este grupo se fueron de Fresno por cuestiones de trabajo y de escuela y de alguna manera pues como que yo me quedé un poquito muy metido en eso muy encargado a tal punto de que todas las juntas se empezaron a hacer en el departamento mío y de mi roommate en aquel entonces y empezamos a hacer las juntas creo que se hacían cada miércoles entonces si seguimos con eso de promover mucho la cultura pero una vez más porque en ese momento nosotros estábamos en el club y en salir todas las noches como que nos enfocamos un poquito más en la diversión ayudamos a muchísimas cosas como es el festival del cine apoyamos a muchísimas causas como era All About Care que es un programa de aquí de Fresno que ayuda a niños con HIV y a sus familias que los mandan a un campamento nosotros ayudamos mucho a esa organización a todas las organizaciones realmente que en algún momento estaban necesitadas de algo la manera que hacíamos era que empezamos a tener en el grupo algunas personas que hacían drag drag shows y pues organizábamos eventos en los clubes y recaudábamos fondos y los donábamos para muchísimas cosas y entonces al hacer eso pues también nos divertíamos o sea era una cosa muy social en aquel entonces una vez más celebrábamos tradiciones mexicanas como el Día de los Muertos como participamos en el Gay Pride que muchísimas veces tuvimos unas carrozas o unas contingentes que realmente eran notorios ¿verdad? que les poníamos ganas de hacer las cosas porque pues era un grupo bastante fuerte en su momento era uno de los grupos muy fuertes así como el IDC que tiene años y que que hace muchas cosas grandes en su momento ellos latinos también fue un grupo bastante fuerte que hizo muchas cosas positivas para la comunidad pero que desafortunadamente se requiere trabajo y esfuerzo y dinero para para mantenerse y el grupo que de gente que estaba en ese momento una también todos empezamos a personalmente a ocuparnos de otras cosas como en mi caso pues empecé a salir a trabajar los fines de semana y ya no estaba tan disponible para dirigir el grupo para o para ayudar o para crear eventos porque los eventos eran en fines de semana entonces pues poco a poco se fue desintegrando aunque mucha gente todavía habla del grupo y de vez en cuando piensan que volvamos o que hagamos cosas pero en su momento realmente hicimos bastantes bastantes cosas para la comunidad de aquí de Fresno no mencionamos nada de fechas y yo sé que dijiste que se te van pero de qué años estamos hablando más o menos cuando cuando comenzaste en el grupo no tengo la menor idea lo tendré que buscar pero tiene que ser no sé unos 10 12 años no tengo la menor idea probablemente vamos a buscar las fotos y las cosas por ahí probablemente más de 10 años sí es que el tiempo se va ya tengo ya tengo 10 conociéndote más entonces como unos 12 o 14 has estado o has sido parte activa de alguna otra organización lgbtq no solamente ellos latinos siendo parte solamente de ellos he ayudado a otras organizaciones inclusive personalmente como el el real pride el cine o como el gay pride de fresno pero nunca como parte del grupo o sea nunca me he involucrado como en el en el grupo de ellos porque fue importante para ti ellos latinos en su momento porque fue importante porque bueno creo que nos hizo me hizo a mí conocer mucha gente que de otra manera no lo hubiese conocido verdad y algunos de ellos siguen siendo mis mejores amigos como tú por ejemplo fue una de las personas que conocí a través del grupo y que pues ya hace un rato como mi amiga Cristina de Sacramento ella llegó recién llegada de México y llegó al grupo y ahora sigue siendo una de mis mejores amigas yo pienso que era un fue un grupo que a mí que me dio muchas satisfacciones en el momento que hicimos muchas obras de caridad y ayudamos mucha gente y ayudamos también a que otras organizaciones inclusive como el IDC o sea las apoyamos en muchas en muchas ocasiones y eso obviamente me daba mucho me hizo sentir bien el poder ayudarlos verdad porque tenía más tiempo eso era lo importante en aquel momento tenía mucho tiempo entonces que mejor que usar el tiempo para cosas de ese tipo pero desgraciadamente ahora pues el tiempo es lo que menos tengo por cuestiones del trabajo y y que esto realmente requiere a alguien que esté ahí si quieres en una organización realmente requiere más que solamente la junta sino requiere más trabajo y más horas y pues no lo tengo en ese momento ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? pues por cuestiones de trabajo porque trabajo en el salón obviamente soy mucho más ocupado que antes porque tengo más tiempo haciéndolo como estilista detrás del salón pero también porque trabajo para una compañía de productos de cabello como artista de plataforma y los shows generalmente son los fines de semana lo que quiere decir que me tengo que ir el viernes y regresar hasta el martes y son una vez o dos veces al mes ¿qué ha significado en tu vida el ser gay? es algo que nunca que no piensas es algo que ha sido difícil es algo que te hubiera gustado cambiar ¿qué es ser gay para ti? pues no como te digo cuando estaba joven que traté de que yo no quiero ser así no quiero ser así porque sabía que era diferente y no sabía ni siquiera lo que era pero ahora que tengo 52 años y me he dado cuenta que he tenido una vida súper maravillosa y que si hubiese sido heterosexual no hubiese sido así mi vida lo más seguro es que tuviera hijos, esposa y tal vez un trabajo mediocre o tal vez no hubiese viajado todo lo que he viajado o conocido toda la gente que he conocido no, al contrario yo estoy casi como que agradecido con la vida por haber sido gay porque me ha permitido miles de cosas me ha permitido una vez más salir a muchos lugares que si fuese heterosexual quizá no lo hubiese hecho la cultura gay es una cultura súper diferente que la cultura heterosexual generalmente la cultura heterosexual te ata mucho a muchas cosas y la cultura gay te permite muchas libertades muchas libertades que no necesariamente quieren ser libertinaje pero el no tener hijos tal vez el simplemente yo pienso que es una de las grandes cosas el no tener hijos que no te ata a estar solo poder salir el tiempo de vacaciones o no poder salir cuando los niños están en la escuela o cierta cosa o sea no, a mí me fascina y no no me veo yo teniendo una vida heterosexual para nada ¿Crees que tu experiencia gay es la experiencia normal de la mayoría o crees que tu existencia ha sido privilegiada? Bueno, esa es una pregunta un poquito fuerte muy fuerte es un poquito profunda tal vez demasiado profunda que quizá depende del estado de ánimo que esté yo te puedo decir un día una cosa y otra otra pero pues no sé yo pienso que no no sé me imagino que hay mucha gente que el ser gay les ha destrozado la vida obviamente ¿verdad? pero en mi caso no en mi caso tú me preguntas si a la mayoría no sé si a la mayoría a la gente que yo conozco a mis amistades pero una vez más tú te juntas con la gente que tiene más o menos la misma actitud que tú el mismo nivel de vida que tú la misma cosa son el grupo de amigos que yo tengo pienso que les ha ido muy bien y que es bueno que viven bien siendo homosexuales pero no sé a la gente que vive en el clóset que está casada que los papás los corrieron que perdieron el trabajo o sea ese tipo de gente realmente no conozco mucho desde ellos y no sé si es la mayoría o la minoría pero la gente que yo conozco al menos con la gente que yo me junto pues pienso que todos se sienten muy cómodos y que están disfrutando su vida pero no sé como puedo preguntarlo de una mejor manera entiendo que lo que acabas de decir verdad las personas con las que te rodeas tienen una vida sin eliminar a la tuya por lo tanto esa es tu realidad sin embargo sé por tu trabajo por lo que tú mencionaste que conociste muchísimas personas a través de ellos latinos sé que tú tuviste contacto entiendo con muchísima gente no nada más con ese círculo social con el que te envuelves y basado en eso tú crees que lo poco o mucho que hayas conocido los demás que son tus experiencias parecidas o crees que los demás no la tuvieron tan fácil bueno yo creo que el tenerla fácil o no tenerla fácil no solo determina de que seas gay hay muchísimas otras cosas que influencian o que influyen que si vas a ser gay y vas a ser chingón o te va a ir bien una de esas es tu cultura aparte de la cultura gay como tu educación tu raza tu personalidad hasta tu forma de verte desgraciadamente o afortunadamente el ser un poquito para alguna por ejemplo a la gente mexicana el ser un poquito de piel blanca más que oscura exacto como yo te permite o te da pero eso es una cosa cultural que no tiene nada que ver con ser gay me imagino que soy gay pero como soy un poquito más clarito más menos mexicano en mis facciones quizá eso me permitió crecer más en muchas otras cosas pero no tiene nada que ver con mi con el ser gay entonces yo pienso que tú me estás preguntando que si el ser gay me ha facilitado a mí o sea la mayoría de la gente tiene las mismas facilidades que yo pienso que no solamente es el ser gay sino que hay muchísimos otros factores que influyen para que a un gay le vaya bien en la vida pero yo me refería tu vida en general y parte de eso es ser gay pero tu vida ha sido como persona gay pero como persona en general yo te pregunté si crees que ha sido normal como de cualquier otra persona como la de cualquier otro ser humano que tú conozcas o hablando de los gays o si tú la has sentido más privilegiada pero ¿ha habido privilegio para ti? si de alguna manera yo pienso que si porque por ejemplo yo pienso de esta manera comparando yo mismo a alguien que ha llegado a los 20 años a Estados Unidos que es por ejemplo mi de donde yo vengo ¿verdad? me ha ido mejor a mí que a la mayoría de la gente que ha llegado aquí a los 20 años absolutamente me ha ido mejor ¿por qué? porque muchas cosas se han dado por ejemplo el que yo aprendí inglés al tener una relación con alguien que no hablaba y hay otra gente que tiene los mismos años que yo aquí pero no habla inglés eso influye muchísimo el que una vez más el que no no parezco tan mexicano el que mi acento no es tan mexicano la gente te cataloga un poquito diferente yo creo y pues sí de alguna manera pienso que si tiene un poquito de privilegios de que se me han dado no sé ¿algo más que te gustaría agregar? no no sé lo guardamos para la segunda parte vamos a guardarlos para la segunda parte ¿no? ¿algo más? el que me ha dado la segunda parte es una larga la segunda parte ¿no? Gracias. 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 Gracias.